nos encontramos en la virginia un lugar único con mucha historia en marbella esta calle en la que estamos haciendo esta presentación es calle de la tienda y aquí en esta en este rincón se encuentra bueno vemos una ermita muy bonito con una virgen bueno un espacio precioso además de un restaurante que se llama la tienda que es un concepto totalmente nuevo innovador ya que su propietario actual bueno tiene raíces francesa y hoy nos va a mostrar su cocina una delicia todo de la delicatese y que vamos a entrar dentro del restaurante a ver qué está preparando emiliano lo bueno lo pillamos un poco de sorpresa pero vamos a ver con las manos en la masa emiliano que vamos a ver tiene conseguido también uno de los premios más importantes reconocido en francia como es el premio cordón brú a la mejor cocina vamos a hablar con el chet bueno aquí tenemos a nuestro chet que bueno que ya comentaba yo en la entradilla que bueno viene de francia con unos conceptos innovadores en todo lo que es la cocina y hoy lo cogemos aquí con las manos en la masa realmente esto no estaba preparado tengo que decir que lo hemos cogido infraganti pero es como un gran profesional que tiene todos sus productos frescos y naturales por eso lo hemos querido hacer así para que vean con qué productos él trabaja y qué plato nos va a elaborar hoy qué tal emiliano hola qué tal buenos días bueno te hemos cogido ahí de infraganti que sin preparar pero bueno ahí se ven los profesionales bueno espero eso espero emiliano tu cocina tiene muchas raíces francesas así es estoy haciendo algo que se llama bistronomic es la cocina la nueva cocina parisina más que francesa es en la mezcla del bistro con la gastronomic se puse a que se es por eso que se llama bistronomic es utilizar buenos productos de un restaurante gastronomic pero de una cocina bistro que sea accesible y que todo el mundo pueda comer bien tenemos aquí con todos los productos frescos y totalmente de la temporada que vas a preparar la idea les voy a preparar primero un huevo de campo a baja temperatura con una crema de tartufo y luego ya veré si utilizo alguna de estas legumbres verduras que tenemos para hacer el segundo plato la idea es usar productos de kilómetro cero kilómetro cero es usar productos locales buscar los proveedores locales las huertas locales los pescados de aquí no es a galicia agua francia buscar eso entonces por eso le damos hincapié a los productos naturales y frescos vamos a dejar trabajar ahí con las manos en la masa vamos a verte un poquito trabajar y luego nos vas a contar mucho más de tu trayectoria profesional y cómo llegas hasta aquí hasta marbella la virginia concretamente que es donde estamos te dejamos trabajar emiliano bueno hasta luego un nuevo de campo abajo temperatura y crema de tartufo con pensamientos de comestibles obviamente como huele eso si no se lo podemos transportar a nuestros telespectadores pero sí decirle que huele delicioso miliano bueno pues como nos ha dicho el gran ches emiliano alessandro hoy vamos a desgustar este huevo que está elaborado muy elaborado según nos lo explica no lo explica el chat y vamos ahora transmitió a que sabe seguro delicioso bueno por supuesto toda esta gastronomía tan exquisita y seleccionada por el chef también tiene que ir pues regada maridada con buenos vinos él ha seleccionado también lo mejor y ha intentado traer también de aquí de producto de la tierra españoles y bueno pues el que tiene en la mano este zumo de uva que es excelente y que me ha llamado la atención pues su etiquetado porque es un señor que no conocía yo la historia de este caldo no no este señor es el don ruiz esta etiqueta si son estas fotos hizo en el año 1921 la bodega se abrió en 1903 y es nuestro vino de la casa digamos y además es ecológico es eso es un buen rivera del duero seguro que este zumo de uva va a estar deliciosa acompañada con tus platos creo que con el cordero que va a ser el segundo plato va a estar muy bien bueno este es mi cordero en la especialidad de la casa además tiene de especial el condimento casi todos mis platos tienen un condimento que no es ni un puré ni una salsa es una mezcla de especias y legumbres y éste tiene hasta chorizo ibérico es pimiento chorizo ibérico citronel citronela que es una hierba con perfume en limón y además cordero alcachofas y parmesano es una mezcla que no estamos acostumbrados pero la gente adora y tiene un poco de jugo de cordero también bueno este es un postre de es un brownie de chocolate blanco con un ganache de chocolate mango y estragón es para cambiar un poco la historia de los postres y utilizar ingredientes de los salados en los dulces la tienda restaurante la virginia un sitio emblemático en marbella con mucha solera porque esto tiene mucha historia aquí hemos vivido grandes momentos tenemos grandes recuerdos y que nos encanta que bueno pues ahora tome la rienda una pareja joven y que son unos grandes profesionales a parte de ser joven pero no quita no hay grandes cocineros que han empezado con 20 años y antes sería michelin no como es ahora que nos presenta su gastronomía emiliano alessandro que es un gran profesional lo ha demostrado en sus platos hemos disfrutado de una exquisita gastronomía comida de verdad de autor es cocina de autor totalmente podemos decir que lo hemos visto con nuestros propios ojos y vemos lo gran profesional que es junto con este proyecto viene también su pareja que es cristina que está aquí con nosotros y también ella le gusta el arte ella misma diseña bolsos magnífico yo creo que bueno se han juntado este gran equipo para ayudarse uno a otro entonces esta combinación hace que luego el resultado de los platos sean como los que hemos disfrutado vamos a ver la enhorabuena esta pareja y son unos grandes profesionales emiliano de verdad estoy encantada de estar aquí bueno son bienvenidos cada vez que quieran venir buenas tardes bueno te cuento otra vez la cocina que estamos haciendo en este momento es cocina bistronomí que se la la mezcla la fusión de bistro y la alta cocina gastronomía pero que todo el mundo pueda aprovechar y salir a comer y descubrir esta cocina bueno tú es también ha sido estudiado en grandes sitios como cordón blu no soy graduado de cordón blu la primera escuela del mundo de cocina en parís también he pasado por la en otra en pastelería por eso me he defendido bastante bien en pastelería y en chocolates hoy y bueno he intentado siempre trabajar con los mejores chefs para llegar a hacer un proyecto como éste nosotros hemos desgustado hoy una parte de tu carta no una parte no que nos has querido sequía para que desgustemos pues la elaboración de tu cocina y realmente no encantado pero son muchos los platos que forman la plata la carta y queríamos conocer tu plato estrella con qué productos trabajas bueno hoy el concepto es bueno hacer la cocina bistronomí como he hablado pero además trabajar con kilómetro cero kilómetro cero es intentar trabajar con productos de la provincia de málaga que no hay que irse a otras partes del mundo para encontrar nuestros buenos productos y así nos ayudamos entre los comerciantes entre los pequeños productores y además la calidad es excelente luego el plato estrella podría decir casi toda la carta pero la gente en los principales le gusta el cordero en todos mis platos estoy utilizando condimentos condimentos eso no es ni una salsa ni un puré es un es algo que utilizo para condimentar el plato como el del cordero lleva chorizo citronela y pimientos y un poco de lima ese también va acompañado con parmesano es es un descubrimiento venir a la tienda en la virginia es la idea que tuvimos con cristina cuando vinimos de parís de decir bueno vamos a hacer que la gente nos descubra que descubra el lugar descubra nuestra cocina descubra nuestra decoración y además los vinos los vinos también estamos buscando buenos vinos que que no encuentres en el supermercado que sea una de descubrir esa es la palabra de la tienda muy bien dicho cristina bueno cristina al español en tiene que que soltarse más pero que sí que habla español hemos estado hablando hace un rato y bueno nos la va a presentar presentar a todos los honores emiliano cristina es mi mujer es la que me acompaña en este proyecto de me acompaña de miércoles a sábados y yo la acompañó domingo lunes y martes porque está alargando su colección de sacos de mano y además sus diseños que están justamente aquí detrás sus ilustraciones ya les avisaremos cuando vamos a hacer una exposición con el tema francés yo haré terminadas francesas terren de campaña habrá vinos franceses y tres o me imagino tres artistas que van a exponer en todo lo que es el patio de la virginia van a exponer su arte con el amor que se llama pareja el amor y el amor las dos cosas no porque todo lo que se hace con amor sale bien aquí tus diseños que has hecho tú sí sí muchos años toda mi vida cuando era estaba pequeña me gustaba a diseñar porque ahora a hoy yo un poco más del tiempo para hacer las ilustraciones y también para hacer la decoración de esto de cuesta restaurante muy francés no las lamparitas es muy de cabaret no hemos dicho antes no de bueno también una hablando con cristina que ha sido muy interesante hablar con ellos no tanto con emiliano como con cristina y su proyecto de diseño que ya antes pues se llevaba todo para hacer en italia las grandes firmas radical y bueno me alegra mucho saber que va a contar también para su diseño con cosas de aquí de españa de ubrique abrí que sí 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 es una la descubierta descubrimiento para mí esto sitio que que muy 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 profesional como muchas de la calidad que igual que yo he visto en italia pero es una sitio que no 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 es famosa en el mundo no por toda la gente no 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 otra vez estamos en el kilómetro cero mismo en la moda es increíble los dos bueno ya esperamos ver próximamente los diseños la colección nueva de cristina que seguro que nos va a encantar aplicación a españa porque yo me gustaría hacer la fabricación media en españa que es muy importante ahora para mí deseamos todo lo mejor cristina y también por supuesto en la cocina de miliano un gran che que no lo ha demostrado con crece que bueno vendremos muchas más veces a disfrutar de la astronomía y decirle a todos los tres pactadores y las personas que estén interesada también en nuestro locución de radio radio mediterráneo decirle a todo el mundo la dirección teléfono de reserva importante siempre reserva porque no es un sitio muy grande es algo muy privado muy bonito muy exclusivo el cual mejor reserva para no encontrarnos que no tenemos sitio y ya sea que mejor bueno quieres que te dé el número bueno el número ese es nuestro móvil es el 626 273 882 y si no entran en la página de facebook club de escenas en la tienda en la virginia claro estamos en marbella habéis visto que ha sido más bonito sin salir de marbella podemos viajar por el mundo entero hoy no ha trasladado un poquito a francia no hemos sentido así sin salir de nuestra marbella querida y que ellos también marbella lo han enganchado algún modo y ya no se van ya se esperan aquí espero para siempre y disfrutaremos próximamente de los diseños de cristina y de la quesita gastronomía porque ya en mayo hay un ras de un mercadillo de la virginia en mayo esperamos que haya mucha baja preparada estás pensando en preparar con especial también estamos organizando también algo de cocina francesa parisina digamos no francesa cocina parisina y buenos 6 de mayo 15 15 de mayo si no avisamos pero sí que lo diremos ante muchas gracias por atendernos de verdad una vez más felicidades hemos quedado encantado nos vamos con un buen sabor de boca gracias